Esta es la cuarta lección del curso de Fusion 360 desde cero y hoy es una práctica pequeña. Vamos a hacer un peón usando simplemente un sketch, le haremos un revolver y ya generamos la pieza y con eso hacemos algo ya con cara y ojos. Bueno, para hacer el peón lo primero es tener una figura de referencia. Vamos a insertar un dibujo, una imagen que nos servirá de guía. Esto se hace a través del Insert Attached Canvas. Con el Attached Canvas te dice en qué cara quieres ponerlo, como es un peón lo vamos a poner en la vertical y luego escoges la imagen que quieres. Esto es bajado de Google Images, es el primero que me ha salido que fuera así como un perfil ortogonal. ¿Qué más? Cuando estás aquí luego puedes manipular, puedes manipular y moverlo, puedes escalarlo. Lo dejo aquí, ahora mismo, donde sea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tienes una opción, como sabéis aquí van saliendo los bodys distintos, bodys sketch, etc. Entonces, como he traído un canvas, me ha generado una subcarpeta de canvas donde está la imagen. Si le doy con doble clic puedo hacer calibrate, que esto me permite definirle un tamaño. No sé qué tamaño tiene un peón, la verdad que no lo he medido, pero pondremos 8 centímetros. Entonces le indicas de un punto hasta otro punto qué distancia representa, 8 centímetros. Serían 80. Y además puedes, otra vez, editarlo. Sería aquí, canvas. El editarlo me permite, otra vez, moverlo. Entonces, como que lo que quiero hacer es este perfil y luego hacerle un revol para hacer la pieza entera con 360 grados, voy a buscar que sea lo más cómodo para mí para diseñarlo. Entonces lo voy a intentar poner bastante centrado. Bueno, ahora sería ojo, podría ponerme alguna línea de referencia. Ahora, no lo hago ojo para acabar un poco antes, ¿vale? Y damos OK. Y ya podemos empezar a dibujar. Bueno, primero, claro, tienes que escoger el plano, que ya es este el que quiero. Y voy a empezar haciendo líneas. Una primera que me va a servir para hacer el cierre. Y ahora, bueno, vía combinación de splines y rectas, podemos crear el peón. Estas dos las considero rectas, pero por facilidad. Y luego vamos a hacer una spline que sale de aquí, llega hasta... Si os acordáis, es importante cuando cambia la curva, es cuando pones el punto. Y ya está aquí. Cuando las haces los clics seguidos, las va haciendo unidas unas con otras. Esto iría por aquí y este un poco más para allá. Vale. Este punto lo puedo mover un poco también si quiero. Espera que... No tengo el snap. Vale. Y ya está un poco así. Ya quedaría bien. Ahora haría otra que subiera hasta aquí. Pues lo mismo de aquí. Hasta... Ya está. Y si quiero que tenga un poco de curva, le puedo... No puedo mover... Bueno, incluso lo puedo mover... Sí, creo que queda así. Seguimos con las splines. Entonces, ¿por qué estoy haciendo individuales? Porque aquí tengo un cambio brusco de curvatura que no me interesa. O sea, cuando tienes varias seguidas, lo que haces es conectarlas. Que tenga una curva que tenga lógica, ¿no? Que tenga continuidad. En cambio, aquí no hay continuidad. Aquí hay un... Es una brusquedad que me conviene más... Bueno, esta igual aún podrías hacer algo, pero la que viene ahora, desde luego, es rompe de golpe. Entonces, es mejor hacer una spline separada. Que va a ir hasta aquí. Damos a esto. Aquí ni siquiera necesito cambiarlo. Y después... Claro, luego te puedes liar lo que quieras. Aquí podría hacerlo redondeado. O puedo... Directamente hacerlo... Recto, como lo estoy haciendo ahora. ¿Y qué me queda? Esta de la cabeza. Si os acordáis, también, otra vez importante... No me hagáis esto, por favor. No lo hagáis. ¿Vale? Que es una liada. ¿Qué hacemos? Si esto es solo una curva, pues de aquí hasta aquí... Y ya está. Por ejemplo, esto quiero que quede horizontal para que realmente luego la continuidad sea... Sea buena. Entonces puedo ponerle... Hasta el modificador también lo puedo cambiar. Le puedo poner la modificación de horizontal. Y ahora solamente tengo que cambiar estos dos hasta obtener la figura que busco. ¿Vale? Si lo he hecho todo bien, cuando pasas encima, ya ves un perfil cerrado. Vale, perfecto. Entonces... Tenemos el perfil. Vamos a hacer un revolve. El revolve te da una vuelta de 360 a un perfil que tú escojas. Pero lo voy a poner así para que sea mejor. Y te dice qué perfil quieres. ¿Cuál es el eje que quieres? Quiero este. Y luego el ángulo que quieres. Pues si lo hago de menos, pues me haría solo una parte. Pero yo quiero la pieza entera. Ok. Y ahora, espera. Voy a esconder el canvas, que ya no lo quiero. Y ya tengo el peón hecho. ¿Que no me gustaba esto de aquí? Pues puedo hacerle un fillet pequeñito, que sería un redondeo. Ay, perdón, que estoy en create. Eh... Le puedo coger y redondear este y este... Este y este... En... Un milímetro, a ver si es muy bestia. Vale, podemos hacer 0.5. Que quede un poco. Vale. Y incluso a este de aquí también le podría hacer. Dos eches. Con control puedes seleccionar más. Es decir, si no te lo... Si no te lo pilla. Esto lo han cambiado hace poco también. Todo el sistema del fillet. Que puedes hacer varios con distintos tamaños. Antes era una sola operación, un grosor y punto. Pero esto ha cambiado. Vale. Y bueno, ya tenemos... Ya tenemos el peón. Ahora podemos, por ejemplo, irnos al... Para acabar de hacer algo ya presentable. Irnos al render. Le damos el material que queremos. Que va a ser... Madera. Y... Finish. Y... Bueno, aquí ya al gusto. Pon un... Bueno, hacemos un cherry. Cherry gloss. Vale. Y... Y ya tendríamos el... El peón. Puedes darle al render. Y te hace... Bueno, este sería un render en canvas. Que verías... Como quedaría. Bueno, va haciendo... Va haciendo iteraciones. Hasta... Un límite que le das tú. Pero bueno, así verías un poco como queda la... A la pieza. Aquí lo que es complicado es que la... Que es textura quede... Que quede perfecta. En este caso... Valdría más hacer el render por el otro lado. Para que no se viera este corte. Por ejemplo, ¿no? Y ya está. Con esto ya hemos terminado con... Con la creación del peón. Acordaros de suscribiros si queréis ver un poco más. ¡Tabo! Acordaros de suscribiros si queréis.